¡Hola a todos! Bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 20 para mis estudiantes de segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto año y también para aula integrada. Esta clase corresponde a la semana del 7 al 11 de septiembre. Recuerden por favor leer la guía de trabajo autónomo para que entiendan bien qué vamos a hacer en la clase de hoy. Las preguntas para reflexionar y responder en voz alta de la clase de hoy son las siguientes. La primera pregunta dice ¿Crees que la independencia de nuestro país fue un hecho importante para nuestra historia? Y la segunda pregunta dice ¿Conoces la historia de la independencia de nuestro país? Hoy va a ser una clase para casi todos los niveles porque vamos a ver el himno patriótico al 15 de septiembre. Este himno, como les dije en la clase anterior, solamente se canta cuando se celebra el 15 de septiembre. O sea, solo se canta el 15 de septiembre. Es un himno muy importante porque a mí me parece que resumen muchos de los ideales que se tenían en el momento de la independencia de nuestro país. Recordemos que hace 199 años nuestro país pertenecía a España. Luego de casi 300 años de pertenecer a España, los países de América se fueron independizando poco a poco y nosotros nos independizamos junto con el resto de países de Centroamérica. Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y nosotros. Panamá en ese tiempo pertenecía a Colombia y Belice pertenecía a Gran Bretaña. Entonces en ese momento no eran parte de Centroamérica. En Guatemala, que era la capital de la Capitanía General de Guatemala, que era como decir una provincia a la que nosotros pertenecíamos, se decidió la independencia de toda Centroamérica. El 15 de septiembre de 1821. Y como en ese tiempo no habían teléfonos ni formas rápidas de comunicar las noticias, enviaron la noticia desde Guatemala hasta Costa Rica. En ese entonces la noticia llegó a Costa Rica hasta el mes de octubre, mientras llegó de Guatemala a nuestro país. Este recorrido es lo que se representa por medio de la Antorcha de la Libertad, que es una antorcha que viene desde Guatemala y pasa por todos los países de Centroamérica representando cómo se esparció la noticia y el fuego de la libertad. Voy a explicarles un poquito la letra del himno al 15 de septiembre. La letra fue escrita por Juan Fernández Ferraz y la música fue compuesta por José Campabadano. El himno al 15 de septiembre empieza por el coro. Me imagino que ya casi todos lo han escuchado, pero igual se los voy a explicar y a decir, porque es importante, como les he dicho muchas veces que entendamos lo que cantamos. No es solamente repetir como pericos, sino es importante saber que estamos cantando. Entonces el coro dice Los hijos del pueblo levanten la frente, al sol refulgente de la libertad. Sepamos ser libres, no siervos menguados. Derechos sagrados la patria nos da. Lo que dice es que los hijos de nuestro país debemos levantar la frente, pero no significa literalmente que vamos a levantar la frente, sino que el hecho de tener la frente en alto es como una señal de orgullo. ¿Por qué? Porque somos libres y somos parte de un país. También dice que no debemos ser siervos menguados. Esto es como ser esclavos. En el momento de la independencia era ser libres de España, pero ahora debemos también ser libres de muchas otras cosas que nos hacen no progresar como país. Por ejemplo, la corrupción, la vagabundería, la actitud que tienen muchos costalicenses de que no les importa nada y mientras uno esté bien, los demás no importan. Eso es importante porque si nos liberamos de la esclavitud de todas esas cosas, vamos a prosperar como país. Al final del coro pueden ver que hay entre paréntesis la palabra bis. Eso significa que vamos a repetir una o dos frases de esa estrofa. En este caso lo que se repite es derechos sagrados la patria nos da. La primera estrofa dice, sí, cantemos el himno sonoro, a la patria al derecho y al bien, y del pueblo los hijos en coro, de la ley juren ser el sostén. Esto significa que tenemos que cantar alegre los signos de nuestro país, a la patria, o sea, a nuestro país, al derecho, o sea, a todas las leyes que cubren a nuestro país y que nos hacen convivir de una manera adecuada entre todos y al bien, porque debemos ser personas de bien. Y que todos juntos en el coro debemos prometer, defender y respetar la ley. La segunda estrofa dice, nuestro brazo nervudo y pujante contra el déspota e inico opresor, a los ruines esbirros espante que prefieren el ocio al honor. Aquí hay un español muy antiguo y con muchas palabras que ya no usamos. En realidad el significado de esta estrofa es que nosotros debemos luchar contra las personas que nos quieren oprimir o contra las cosas, no necesariamente tienen que ser personas. Por ejemplo, esas actitudes que les dije antes de a mí que me importa, de solo yo y yo y yo y los demás no me importan, cosas así por el estilo. Y que nuestro brazo, al dar esa lucha, va a espantar a todas las personas malvadas y a todas las cosas malvadas que quieren hacernos daño. Después de la segunda estrofa, volvemos a cantar el coro. Y después de cantar el coro, seguimos con la tercera estrofa que dice, las cadenas rompió del pasado la que fuera pacífica Grey, y los libres su vida han sellado con su sangre por patria y por ley. Aquí esta estrofa habla de Centroamérica, o sea que Centroamérica, que era muy pacífica en ese entonces, se liberó de las cadenas de España, o sea de la esclavitud en la que nos tenía España. Y que las personas que ahora somos libres en ese momento, lograron su independencia y lograron una mejor vida por la patria y por la ley, o sea, gracias a la independencia. La cuarta estrofa dice, solo es hombre el que tiene derechos, no el que vive en la torpe abyección, y baluarte serán nuestros pechos contra el yugo de inigua opresión. Igual que en la tercera estrofa, aquí usa un español muy antiguo y con palabras bastante complicadas de entender. También algo que para mí es un poco anticuado en esta parte del himno, decir que solo es hombre, porque en realidad no debemos pensar como hombre, sino como seres humanos, como personas. Entonces, dicho en palabras modernas, lo que dice esta estrofa es, que solo se puede considerar ser humano o persona, los que son libres y los que cumplen sus derechos y también sus obligaciones, y no los que viven en la maldad, a eso se refiere la palabra abyección. Después de la cuarta estrofa, se vuelve a cantar el coro. Y pasamos a la quinta estrofa. La quinta estrofa dice, nuestra raza, la frente altanera, nunca incline en la empresa tenaz. De la patria, la noble bandera, no dejemos plegarse jamás. De esto habla que nosotros como país no debemos rendirnos en los esfuerzos por ser un mejor país, y que no debemos dejar que nadie irrespete a nuestro país. Esto se representa con la frase, de la patria a la noble bandera, no dejemos plegarse jamás. Antes, hace mucho tiempo, cuando habían guerras y un país conquistaba a otro, guardaban las banderas de ese país, las doblaban, las guardaban, y sacaban las del país que los conquistó, para representar que ese territorio ya pertenecía a nuestro país. Entonces, esta parte se refiere a que no dejemos que nadie conquiste nuestro país en esa época, hace 199 años. Ahora, esto lo podemos ver como que no dejemos que nadie ofenda o que le falte el respeto a nuestro país, y no necesariamente solo personas extranjeras, sino también personas de nuestro mismo país que muchas veces, por individualismos, les importa más lo que ellos logren, a lo que logremos todos juntos como un solo país. Y la sexta y última estrofa dice, suelto al viento flameo ondulado, cual celaje de espléndido tubo, tumba sea del bravo soldado, el pendón blanco, rojo y azul. Acá en esta estrofa hay mucha gente que dice, suelto al viento flameo ondulante, pero si ustedes se fijan, en las otras estrofas de la canción siempre, la primera frase de una estrofa rima con la tercera, y si cantamos ondulante, no va a rimar con soldado, que es la palabra como termina la tercera frase. Entonces por eso debemos decir, suelto al viento flameo ondulado. Sobre el significado de esta estrofa dice que siempre la bandera tiene que flamear, o sea que parecer una llama al viento, como si fuera un celaje. El celaje es lo que se vea al atardecer, los colores del cielo. Y en esa época, cuando existía ejército en nuestro país, si moría algún soldado durante una batalla, el funeral se realizaba cubriendo su ataúd con la bandera. Entonces por eso esta parte dice, tumba sea del bravo soldado, el pendón blanco, rojo y azul. Ahora voy a cantar yo solo el himno, para que las personas que no se lo saben, o que se les olvidó, lo recuerden. Los hijos del pueblo levanten la frente, al sol refulgente de la libertad, sepamos ser libres, en los siervos indignados. Derechos sagrados la patria nos da, derechos sagrados la patria nos da, si cantemos el himno sonoro, a la patria al derecho y al bien. Y del pueblo los hijos en coro, de la ley jure el ser en sostén. Nuestro brazo nervido y puntante, contra el la escota y el hijo opresor. A los reinos escribidos espante, que prefieren el ocio al hombre. Los hijos del pueblo levanten la frente, al sol refulgente de la libertad, sepamos ser libres, en los siervos menuados. Derechos sagrados la patria nos da, derechos sagrados la patria nos da, las cadenas rompió del pasado, la que fuera pacífica grecia. Y los libres su vida han sellado, con su sangre por patria y poder. Solo es hombre el que tiene derechos, no el que vive en la torpe aflución. Y baluarte serán nuestros derechos, contra el vigo del hijo opresor. Los hijos del pueblo levanten la frente, al sol refulgente de la libertad, sepamos ser libres, en los siervos menuados. Derechos sagrados la patria nos da, derechos sagrados la patria nos da, nuestra raza la frente altanera, nunca incline una empresa tenaz. De la patria a la mar de bandera, no dejemos plegarse jamás. Suelto el viento flameo ondulado, cual se la quede esplendido fin, tumba sea de bravo soldado, el peinón blanco rojo y así. Ahora vamos a tratar de cantarlo todos juntos, ojalá que en familia traten de cantarlo juntos, y practicarlo, y así cada quien en la casa podamos hacer una enorme red, donde todos juntos cantamos el himno el 15 de septiembre. Los hijos del pueblo levanten la frente, al sol refulgente de la libertad, sepamos ser libres, en los siervos menuados. Derechos sagrados la patria nos da, derechos sagrados la patria nos da, si cantemos el himno sonoro, a la patria al derecho y al bien. Y del pueblo los hijos en coro, de la ley jure el ser en sostén. Nuestro brazo hirvido y puntante, contra el déspota en hipopresor, a los reinos sencillos se espante, que prefieren el ocio al hombre. Los hijos del pueblo levanten la frente, al sol refulgente de la libertad, sepamos ser libres, los siervos menuados, derechos sagrados la patria nos da, derechos sagrados la patria nos da, las cadenas rompió del pasado, la que fuera pacífica grecia, y los libres su vida enseñado, con su sangre por patria y por ley. Solo es hombre el que tiene derechos, no el que vive en la torpe aflicción, ni baluarte serán nuestros hechos, contra el vigo de mi pobre sol. Los hijos del pueblo levanten la frente, al sol refulgente de la libertad, sepamos ser libres, los siervos menuados, derechos sagrados la patria nos da, nuestra raza a la frente altanera, nunca incline una empresa tenaz, de la patria a la mal de bandera, no dejemos plegarse jamás, suelto el viento flameo ondulado, cual se la quede espléndido fin. Ahora me gustaría que lo practicaran varias veces, pueden devolver el himno, y practicarlo otra vez y otra vez y otra vez, hasta que les salga bastante bien. Recuerden que si se les enreda un poco la letra, acá al lado derecho de la pantalla de YouTube, pueden seleccionar la opción para bajarle la velocidad y así no va a ser tan rápido como normalmente es. Ahora por favor, en el cuaderno de música, vamos a hacer un dibujo relacionado con la letra del himno al 15 de septiembre. Vamos a pasar a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo, donde están las preguntas para reflexionar y responder en voz alta. Recuerden que esas preguntas no me las tienen que enviar cuando envían las evidencias. Las etapas del proceso del indicador de la clase de hoy son las siguientes. La inicial dice, muestra dominio de algunas frases del texto de himnos y cantos patrios. La etapa intermedia es, canta la mayoría de las estrofas de himnos o cantos patrios sin requerir la lectura. Y la etapa avanzada dice, interpreta con la voz, himnos y cantos patrios con dominio total del texto original. Las evidencias de esta clase son las mismas de la semana pasada. La primera opción es un audio en el que ustedes me muestran cómo cantan el himno al 15 de septiembre. Y la segunda opción es una foto del dibujo que hicieron en el cuaderno de música. También recuerden decirme en qué parte del proceso de aprendizaje se encuentran, si en la inicial, intermedia o avanzada. Y decirme su nombre y sección cuando me mandan las evidencias. Y esa sería la clase de esta semana. Espero que disfruten mucho, con mucho fervor patriótico, estas fiestas de la independencia que tendremos el 14 y 15 de septiembre. Todos a cantar el himno nacional el 14 y a celebrar el 15 nuestra independencia. Espero que les haya gustado. La próxima semana ya volvemos a las clases normales separadas por cada nivel. Nos vemos la próxima. Chao. Chao.